Aarón Silva, un gusto saludarte. Silva Promotions y bueno, encabezado por ti, para promotor del año junto con Riverside y Mario Muñoz. Una gran labor este año, ocho pilares, y con la que cierra en el año una función que de veras, mis respetos. Hola, buenas tardes. Sí, este año, cerramos este año el día 13 de diciembre con una gran función en la Ciudad de México, donde por primera vez nuestras promotoras disputarán un título mundial plata, en peso gallo, quien lo disputa Conejo contra Bam Bam. Una pelea de verdad esa de Conejo y Bam Bam, de veras es todo un tirazo, en serio, ¿eh? Sí, 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 se trata de que, repito, siempre es muy importante que la gente se vaya con un buen sabor de boca de estas funciones que venimos haciendo durante todo este año, y qué más que cerrar con broche de oro el día 13 de diciembre. Oye, y abajo del Bam Bam y el Conejo, ¿quién es bien? Porque también está pesado el cartel. También traemos ahí a Yoali contra Tsunami, también estarán disputando un título del CMB, también estará peleando este Daniel, el Dragón Sánchez, y varios prospectos que vienen jalando fuerte. Oye, el Dragón y el Tsunami, el Tsunami hizo una carrera impresionante como amateur, nunca perdió. El profesional, bueno, lleva por ahí creo dos derrotas, pero un buen paso como profesional, y pues otro peleador también, excampeón nacional ligero. Así es, sí, 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 esperemos un lleno total. Esta función será transmitida por Televisa y SPN Knockout, donde será a nivel internacional y nacional por Televisa. Aarón, ¿difícil en estos tiempos que dos televisoras, dos plataformas, que son competentes entre sí, transmitan una misma función? Sí, 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 difícil, pero mira, se ha podido llevar a cabo, hemos trabajado muy bien con Alejandro y Brito, y trabajando de la mano hemos llegado a llevar a cabo estas funciones. Oye, la propuesta para Promotor del Año está bien brincada, ¿no? ¿Qué fue lo más importante que hicieron este año? ¿La función que más satisfecho te dejó a ti? Híjole, la función que más satisfacción me ha dado fue la pelea de Zárate con el Conejo en Ecatepec, fue una gran función, una gran pelea que se llevó, así es. Y entre los nuevos prospectos, ¿a quiénes vienes empujando fuerte, Aarón? No, pues ahorita estamos chavillos de 4 o 6 rounds, pero pues estamos trabajando ahorita fuerte con Jorge Zárate, y estamos trabajando, vamos a empezar a hacer un buen proyecto para el otro año, donde impulsemos cada día más jóvenes. Oye, pero tú y Mario Muñoz se están poniendo la vara muy alta con los retos que lograron este año, pues para el año que entra también está superarlo de este año requiere mucho trabajo. Sí, sí, hemos trabajado muy bien, Mario Muñoz y yo hemos trabajado muy bien, hemos hecho muy buena mancuerna para llevar a cabo estas funciones, y creo que el resultado está ahí. Él se encarga de, pues de, como deben de ser, sus peleadores, yo de la producción, de buscar lugares, X, pero hemos hecho muy, muy buena mancuerna. Oye, Aarón, ahora platicanos un poco también, porque como ser humano haces una gran labor social, ayudando a los jóvenes en situación de calle, algo que puede ser intrascendente para muchos, pero es muy importante actualmente en estos tiempos. Sí, 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 es muy importante, es muy importante el problema de alcoholismo y drogadicción, es un problema de salud número uno a nivel nacional, quien está atacando a los jóvenes, estamos haciendo una labor todos los viernes en Eje 1 y Reforma, en Garibaldi, denominado la Brigada 12, donde le llevamos comida, cobija, alimento, a la gente que vive en situación de calle y que cae en el mundo de las adicciones, y quien se requiera venirse a las clínicas, les damos un albergue, les damos alimento, les damos cobijo, y les damos una esperanza y una nueva vida en nuestros centros de rehabilitación, a la gente que vive en la calle nos los llevamos a los centros de rehabilitación. Oye, Aarón, ahí, en ese aspecto, en esa parte, ¿cómo has visto los resultados? Porque ya llevas largo tiempo, yo creo que por lo menos seis meses trabajando ahí, ¿cuáles han sido los resultados de esos trabajos? Pues ya llevamos más de un año haciendo la brigada, y el resultado, pues es, el resultado es en uno mismo, es una satisfacción personal, después de que, como muchos saben, yo viví en el mundo de las adicciones, y el poder extenderle la mano a quien lo necesita, a quien la gente ya no da ni un abrazo, ni un cobijo, pues nosotros acercarnos a ellos, y principalmente darles una esperanza de vida, y una nueva oportunidad, al llevárnoslos a rehabilitar, y así hemos llevado casi 50 personas de situación de calle, que hemos albergado en Hacienda Nueva Vida, y en la organización. Oye, yo me acuerdo de un chamaco, que nos presentaste allí en Hacienda Nueva Vida, y muy, muy chagachero, no sé, algo muy especial, ¿todavía sigue con ustedes? Sí, 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 todavía sigue, dice que ya no se va, porque una vez le digo, ya, ya, ya se acabó tu proceso, dice, no, dice, yo ya de aquí no me voy, dice, aquí tengo alberca. Oye, son como los tazos dorados, irlos a buscar, ¿no? Así es. Cuéntanos un poquito así. Sí, sí. ¿Cómo este...? Sí, literal, muy sonado el caso del tazo dorado, pero es algo muy similar, gente que vive en la calle, quien sus familias ya no dan nada, quien ya no vieron por ellos, pues nosotros les estamos dando, repito, pues una esperanza y una casa donde vivan. De ahí, algunos que has rescatado ya han incursionado en el boxeo. ¿Cuántas son las personas que han incursionado? Bueno, de chavos de situación de calle no, pero gente que ha estado en rehabilitación, muchos saben que en las clínicas de rehabilitación el boxeo es parte de la rehabilitación, y hemos sacado ya a tres chavos profesionales de las adicciones, y ahora son profesionales a cuatro roncitos, pero al menos ya están. Ahí van, así es. Es un ejemplo para los que vienen abajo. Así es. Que se van metiendo en el boxeo también. Ahora lo encontramos ya por último, para el Green Tropical, si nos puedes decir la función. Aléjate de las fake news y mantente informado con Boxeo de Knockout Informa. Dale like, comenta el video y suscríbete a nuestro canal. Y la cámara conchow in-store, Y la cámara conchow in-store. Gracias.